Muy positiva se mostró la comunidad del corregimiento San José de los Chorros del municipio de Río Negro, tras conocer que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga elaborará los diseños del nuevo sistema de alcantarillado. Hoy venimos con los ingenieros especializados en formular el nuevo proyecto para hacer una inspección en campo y comparar el resultado de la topografía con el terreno para verificar cuál es la mejor opción para realizar el alcantarillado. Pese a que la Corporación ha desarrollado jornadas de limpieza ambiental en este centro poblado, por el continuo desbordamiento de las aguas negras, se hace necesaria la construcción de una red de drenaje que garantice la higiene y la salud pública. Son continuos los brotes de enfermedades febriles e infectocontagiosas dentro de la población, como consecuencia del contacto directo con las aguas negras o transmitidos por la proliferación de insectos vectores que anidan en estos vertimentos. Soy enfermera auxiliar, tengo una media droguería y lo que se ha presentado aquí, fiebre, diarrea, vómitos, hongos, especialmente los niños estudiantes ya no son capaces de estudiar porque todas las aguas negras por encima de los salones. En 20 días se espera concluir los diseños, los cuales se socializarán con la comunidad antes de ser presentados a la Gobernación de Santander.